No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 que la chilegas, un poco y una situación de ayu, tiene que saber y harbaya con la save. TOKA trece de la워 Ifa 40% yara una formula yara 50-30-20, ¿tima te lo menciona? 50-30-20, ¿so hace income yao? Hata la verdad, 50% Tika cheque under your needs las cosas que no puedes hacer sin ti. Es un must. Sí, no. 30% te va a dar una vez. Es un buen para tener. Quizás, 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 sin ti. Pero, para la vida, para hacer significado, puedes tener la pérdida porque, por el máximo, podría tener más de bağlada por el 2021. Y va a la otra. E tómito por la misma pregunta. Por el momento. si tú. Están, si tú. si tú. Están, lasaciones, So, saving is another habit that we must have. Yeroteli raisi. Teli raisi kabisa. Lakini keroro umu ya se budgeting, na ucho unyeweka se budgeting yao. So, otumia formulio ya 50, 30, 20. Nandito uchakali ya elote ya wenga nko kora ande 50, 30, 20. Napoko wa deliberati yote ya wenga, okey, tigale nenda akora ten, nchenkine ngike ngikere 20 ayer with the time. Nebii nitevinga yaa, unafanya kwa mpango. Ngora ngora ngora, onyewewekile gari. So ya bitioko save, naponkweni kare java ntovaito, kubatevinga mira koteye kuhappen. For you to create wealth, you must be deliberate, you must start saving. Mwakata liana saa sobatikine ngikese FM kubingatinga kwenye kwa mwana nchike kwa studio kwa hivyo. Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo. Ya mwakata hivyo kwa hivyo. After today's lesson, tomorrow I'll be waisa. Ya mwakata hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo. Mwakata hivyo kwa hivyo. y 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 r Habit yu ko invest ni habit yu nere rako, era make the whole difference. Esiring ye kuase vreo, nye veka angase gete. There are many methods, ituko kero kende ntoka ambayo various methods yu ko invest. Na vokero kendo rako lejepu na chi bondi nchi roro. There ya mangana money market, money market squeezing, doja chi nyingke kwa anda kwa anda chi company na au au chi kwa yana na chireti chingi ya kabisa. Treachery bills currently chire up to 16%. Echine echi nchira chi nyingke chiyo ko invest chiroro. Rengere liangonga in my small little way. Nchira kie nda anyale koba, ginko invest na inche. Te vanga ae chivesi ya okonyo wa rapo tambe chion speech ya tumeka, maambiende tupu atikende. Ege ntoka lino nke li tuwa te vanga not able to say no, onye li chivesi ya chikuwa ligo chirusi ya wachi veka ase gete. No enayene vanga tumaitiko te vanga no, na vokonyo vanga tupu ati nchirende. Maybe kwa rusi li yewe yase luna kwanya waraiga, kwanya rusi, kwanya veka, kwanya invest. Ivi ndovu ni yewe money market, whatever, nko invest yore chivesa chingi nke igo. So yuwa hebo kubeka, kubeka chiana goko ane interest. Ivi ndio ni yima thika ya, kwa hiyo kwa yishira yiwa haishira wua si wa hivi yipu owa hivi yipu yiwa hivi mura. Yimura, kwa hivi kwa? Iwi, yunaya lin jira yukuka chivas yang ch nuwita, kwa hivi yiwa hivi yiwa hivi yiwa hivi yiwa haishira maktsense. no me can go at the right about the volume 15 years ago y'all can again to get a little bit more do you know what are the more no you 15 years don't want to eat it see a war no like you might go depend the rate of appreciation like you appreciate it was a and a hurricane they have a lot of around three hundred one hundred one one in the crook and a one million fifteen years seven hundred thousand nine or in fifteen years on a corner more and the number very the team are the team are like you second now there's a same example the peasy I for 15 years you cannot get ready to continue waiting for it but the영, I know quote we protect the story you can do to think of whatever Nightmares May test quiz constant sit up again 탁u sitting type other skills hey I'm notед pero en ese momento se dice que cuando nos vamos a hacer un beneficio, tenemos que hacer eso. Si, si nos vamos a hacer un beneficio, nos vamos a hacer el beneficio. Lo que nos vamos a hacer, nos vamos a decir $400,000, después de un año, nos vamos a hacer $1,000,000. y 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 Porque eso significa que sí, porque no es el mismo. Él en este caso es algo que nos Pocapo de Condición. Pero si lo que haces una situación de laЛngua, tu crees que usted sabe que no es el mejor que nos haya visto. Pero tengo que hacer un amigo. Para eso permito un mentor, porque tú tengo que dar planos y hacer un amigo. Pero si tú crees que tú me ayudas a hacer eso, tendrás que hacer un amigo. Pero yo esto es muy malo. es la idea de inversiones en la idea del desayunas en la idea del desayunas muchas gracias un saludo la vida ¡Five Hodge!